¿Qué es el Deporte de la Cultura Física? De conocimientos, de argumentos, de pensamientos y también de sentimientos, porque al fin y al cabo lo que hoy estamos viviendo en Deportium en el estado de Puebla es la muestra no solo de las inquietudes, de las preocupaciones y ocupaciones que existen en el deporte, en la cultura física y en la educación física de nuestro país. Es necesario articular intercambios de información y que éstas den como consecuencia propuestas viables de políticas públicas.